¿Estábamos claro? Buenas noches Desde Zona Chiclayo Grupo, grupo Expresión ¿De quién? ¿De quién? Nordena Juancito Díaz Para toda la gente hermosa en su casita, un fuerte abrazo Bienvenidos a este bonito aniversario Y ahora todo el mundo arriba de la mano Las palmas arriba Eso Las palmas arriba Eso Salud, salud Para la gente hermosa de Pollo Bamba Un fuerte abrazo ¿Cómo dice? Este es un mix Pegadita Jesús Para mis amigos de Motupe, un fuerte abrazo Y donde están las solteras arriba, dice Solteros arriba En Sol Solteras arriba En Sol Salud Para la gente que está gritando un fuerte abrazo Y ahora escucha Toma tu chela Toma, toma Toma tu chela Toma, toma Sírvete lleno Sírvete lleno Salud, salud Salud Para mi amigo Ángel Medrán, un fuerte abrazo Ahora sí Buenas noches Buenas noches, mi gente Bienvenidos Falta de costumbre, Jesús Ahora sí Ahora sí ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano Solteros arriba En Sol Solteras arriba En Sol Danielita, los coros La familia Medrano Para Nalí Y toda su familia Ahora ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chelita? ¿Dónde? Salud Falta agua Avisa Daniel, avisa Ahora ¿Dónde está la gente más alegre? Ahora, ahora sí Empezamos, ¿verdad? Apenas estuvimos calentando Parece una aviensa al ensayo Me dicen por acá Muy bien Señoras y señores Bienvenidos a ese bonito aniversario Feliz aniversario Tropicumbias Perú Ahí está Un fuerte abrazo para el maestro Que está por ahí Feliz aniversario Vamos a pasarlo bonito Y aquí está toda la música Todos los éxitos de Presión Ordeña Para que tú lo bailes Hoy en esta hermosa noche Feliz aniversario Tropicumbias Tropicumbias Como Jesús Falta cañazo Grupo Quisiera que tú sepas la verdad Estoy enamorando de tu amor Tan solo que tú sepas la gente más alegre Tan solo que me digas de una vez Si es que no esperanzas contigo Si no pate un niño Que le pate un nuevo tiempo Porque tanto ya no me hago yo ¿A veces pienso que vas a decir? Quédate conmigo por siempre amor Cada vez te pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también te salve No desprecio porque no te quede No olvides no te salve No desprecio porque no te quede Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia ahí me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión es que será Es que será difícil Porque ya he sufrido por amor Es que será difícil de olvidar amor Porque ya he sufrido por amor Y arriba de la mano, arriba de la mano Todo el mundo Y si me quieres Márchate como está Porque si no Dímelo Y dónde están los solteros Aliva la mano Que viva la soltería Solo que mal acompañado Sí o no Solo se disfruta mejor de la vida Así como José Luis Ahora Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que no esperanzas contigo A ver si pienso que vas a decir Quedarte conmigo por siempre amor A ver si pienso que vas a decir Quedarte conmigo por siempre amor Quedarte conmigo por siempre amor Ya no me fijas más sufriendo así Porque esta angustia me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión me quisiera ¿Cómo dice? Después será difícil de olvidar amor ¿Qué cosa? Porque ya he sufrido por amor ¡Fuerte las chicas! Después será difícil de olvidar amor Porque ya he sufrido por amor ¿Dónde están los sonderos? ¡Arriba la mano! Lo que están brindando La gente que está tomando salud ¡Feliz aniversario Tropicumbias! La página de la cumbia peruana Para mis amigos de CAE La gente hermosa de Chiclayo La gente de Bagua ¿Cómo dice? Quisiera que tú sepas la verdad Estoy enamorado de tu amor Solo que me digas de una vez Si tengo esperanzas contigo ¿Cómo dice? Fuerte Si me paré de lejos de yo de ti ¿Qué cosa? Porque tanto daño me hago yo Si me paré de lejos de yo de ti Mi amor Fuerte Porque tanto daño me hago yo A ver si pienso que vas a decir ¿Cómo dice? Quedarte conmigo por siempre amor Quedarte conmigo por siempre amor Pero también te sale en mi mente Te desgracia porque no me diré Pero también te sale en mi mente Amor Te desgracia porque no me diré Ya no me digas más sufriendo así Porque esta angustia entre el material Ya no me digas esperando así Porque esta ilusión crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por el amor Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por el amor Díselo Jesús Intenté llorar Cosa Al final es ¿Qué pasó? Me siento destrozado Salud, salud Después será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por el amor Porque ya he sufrido por el amor Es posible y difícil de olvidar Porque ya he sufrido por el amor Y arriba los solteros ¿Dónde están los solteros?